hola chavos chicas que tal estáis? aquí estamos haciendo un nuevo vídeo para el día de hoy chicos y lo que os vengo trayendo pues hoy también es prefire como estáis viendo pues acá y también en la portada pero estamos jugando free fire chicos volvemos a jugar prefire os me encanta me encanta os lo digo en serio eh dios otra vez prefire ahorita literal soy un no como estáis viendo acá se me está acercando eh voy a ponerlo mira ahí ahí como estáis viendo apenas soy nivel 1 como estáis viendo justo ahorita en pantalla soy nivel 1 apenas eh nivel 1 o sea y me llamo pro gamer pero está feliz vale chicos entonces lo que quiero decir es de que miramos es que chaval me gusta chicos no importa solo vamos a ir a jugar hacer una partida primero una partida chica vamos a modo clásico bermuda vale en solitario si porque es solitario solitario jajaja pues chicos entonces vamos allá esperando vale chicos ya estamos vamos a ver vamos a ver dónde caemos vamos a mil vale a mil a mil a mil a mil a mil a mil vamos a mil vamos allá me acabo de arrepentir vamos a ir acá vale porque igual está muy lejos pero vamos allá vale ya nos hemos tirado chicos vale ya vamos llegando para allá veamos nos hace falta un poquitco un poquito un poquito no sé que aquí azul como estoy viendo pero pero bueno entonces como sea vamos a iros acá y no es una buena no 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 fue una buena opción eh ricky va a ser estupenda y que me iba a flipar yo me iba a flipar en colores vamos vamos a ver primero que hay aquí vale vale está esto esto es lo del mapa si no me equivoco eh esto es lo del mapa cuidadete cuidadete ya que acabo de ver un tío eh acabo de ver un tío así que hay que equiparnos mucho pero madre mía willy que haces aquí compañero vale ahorita soy un nob ahorita soy un nob qué pasa contigo no te muevas no ves que te voy a matar vieron eso eso es ser bárbaro lo he matado chicos burazo chaval aquí toca y otro eh creo que si no me equivoco que vale ay chaval si es que hay bastantes hay que es que hay bastantes he cogido una mala zona ahí hay uno ahí hay uno hay uno ahí hay uno ahora voy a por él voy a por él voy a por él voy a por él no tiene nada chavos no tiene nada es que oh chaval aquí ya no tengo nada chaval ya no tengo nada voy a salir corriendo como un cobarde vale porque no tengo nada no me he equipado así que chicos los veo ya chicos creo que aquí me matan eh aquí creo que me matan miraos aquí atrás hay un tipo no lo pueden ver detrás de mí hay un tipo chaval lo acabo de ver eh allá está eh allá está no les he mentido así que mejor ya me voy a es que siento que es una mala partida ya ya con todo esto siento que ya no voy a ganar eh siento que ya no gano pero bueno lo voy a chicos acabo de matar a otros me estoy sorprendiendo de esta gente eh no me mata chaval no sé qué les pasa guión chaval me lo mato 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 ahí está ahí está y hay otro es que cuantos tíos hay acá chaval es que y cuantos aparecen de un lado no puedo argumentar nada ante esa lógica no hay otro baladilla hay uno creo que me lo mato creo que me lo mato y me lo echa esto recargar recarga recarga ahí va uno chicos para mí yo creo que me voy me voy a robar esto es que no tengo nada no tengo nada chaval vale necesito esto necesito esto rapidito rapidito he matado a 6 he matado a 6 yo creo que no voy a ganar eh noob noob chaval voy a ver que tenía este tío voy a ver me la juego me la juego me la juego y bastante me la he jugado ahí bastante vale aquí que tengo aquí literal no tengo nada necesito ponerle la mira 4 a esta necesito agregar esto necesito agregar más balas más botiquines y otro que así estoy feliz vale cuidadete cuidadete vale yo creo que no lo mato le he hecho un headshot chicos he hecho un headshot que proso que proso vale voy a disparar porque ya no tengo que hacer balas así que recarga recarga así que chicos me han matado me han matado me han matado me han matado viene el tío dulcico dulcico me lo he matado chaval no sé qué me está pasando tío me estoy haciendo super duper Miraos Miradme, miradme Buenísima Vamos ¿Estoy haciendo una matanza aquí o qué? Vale, es que tío Decidme a mí ¿Qué me está pasando? Decidme a mí, pero a mí Decidme qué me está pasando La verdad, las cosas como son Chaval, es que me estoy cagando en la leche Miraos, qué flipante estoy Lo he matado Me lo he matado Chaval Necesito gastar estas balas ¿Vale? Recarga, recaga, recaga Nos vamos acá Esto Botiquín por si las moscas Chicos, es una gran partida Una gran partida Voy a ir allá Tengo un poco de espacio Tengo un poco de espacio Vale Chaval, es una gran partida Chaval, es una gran partida Miraos Qué sorprendente Qué sorprendente Chaval, mirad Es que Ya me llevo a 13 Sí, en serio No me la creo No me la creo Se están matando ahí Se están matando ahí Si se le engane Pues venga por mí Acá se están matando He hecho un headshot He hecho un headshot Chaval Es que Qué me está pasando No, no soy yo, eh No soy yo, tío Qué animado Me siento Me siento súper duper Como nuevo ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Necesito currerme Necesito currerme Rápido, rápido, rápido Vamos, tío Chaval, chaval, chaval Qué tensión Solo quedamos tres Yo creo que ya perdí Ya perdí ¿Vale? Ya perdí Aquí ya me mataron Aquí ya me mataron Pues al parecer no No tengo idea De dónde está el último Ya perdí aquí, eh O sea Chicos, ya sé por ver Yo aquí imagino Me voy a ir a por la casa Y voy a poner Pues el vídeo Pues para que vosotros No, no, no No tengáis que ver Tan grande Este vídeo ¿Vale? ¿No? ¿Vale? Entonces, chicos Vengo por acá No estoy No estoy No por acá No por acá Chicos, ya lo he encontrado Allá está ¿Vale? Vale Por aquí debe de estar Oh my god He ganado He ganado, chicos Espero que a ustedes Haya molado este vídeo Y no me atreve Vamos Vamos Chicos Espero que a ustedes Haya molado este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias por ver el video